Vamos a bailar esta noche que ustedes se diviertan Bienvenido, estás escuchando solideros.net Cadena Caja Pesa Solideros ¡Colicia! Durando sobre su amor, yo le ofrezco las emociones de un gran placer Claro que ya es Es que durando sobre su cuerpo Para mi papita Macías Taciones de otro querer Dice Ay no, 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 no puede ser Para Maite Ese es Kite Échale saú Bailando Dura que dura que el amor no vive solo de ternura Para mi amiga Mari Que el truco es presente Andy Que la fuerza te acompañe Óyelo bien Este busca sillas Activos de antaño Durando sobre su cuerpo Su esposa Pagando las tentas Porque eso es Porque eso es Échale saúr ¿Cómo dicen? ¡Qué sensación! ¡Tú la que soy de a ti! ¡Tú la que soy de a ti! ¡El saludo para el niño de Obraya! Para los poquitos y toros Efraín ¡Tú la que soy de a ti! 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 ¡A ti no te dejaré sal! ¡Lili Romero! ¡Qué sensación! El papi de la Sánchez, no que no, ese es Chiles, o el River, colonia de mis amores, la bebota, ese es Saúl, ay amor, que no se nos desnuda, que bailen las luces, la que no, y las chicas. La gente sonido de Ging, colonia de paliche, que se va a la barra, Gustavo y Gaby, que parten de Chino, ya llegó la que no me habla, Zenit, a la ayuda, colonia de mi ser presente, bienvenido, me estás escuchando, sonyeras, como dice, Imperio Topical, esa noche Zenit, dice, para Miki Contreras, Saludos de Guilherme, California, familia Carvajal, vacía, ese es William, mamachan a producción, que se le cura la rentación, a cabina William, de la iglesia, que es lo que cura, pregunta a capetiza, muchacha, que está mal, voy a parar maestros juntitos, que dura, que dura, que dura, que dura, que dura, que dura, y eso le cura la rentación, y su sonrisa dice la verdad, porque ella vive la feliz, hola buenas noches, en un amor con estabilidad, dura, que dura, ese pollo cario de 66, dura, que dura, mi cintura, sobre el sol, el pequeño gigante, dura, que dura, y eso le cura la rentación, ese es mi chaco, cristalito porfis, escribo poemas, voy a parar los de mesa, que le doy Juan, Ortiz, pero diga más, Ponce Marín, cuando sabroso, 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 durando me quiere más, mi amor, claro que sí, hola más y caballeros, nos da gusto que estén bailando, que estén disfrutando hoy, la presencia, sonido tridimensional, San Juan de Aragón, frecuencia 593, bienvenido, estás escuchando sonideros.net, cadena, caja pesa, sonideros.net,